Ni las jugueterías se salvan de los delincuentes, mire lo que pasó en El Alto. La delincuencia llegó hasta la ciudad de El Alto. Miren ustedes lo que este delincuente hizo tras distraer a la vendedora de este lugar. Se llevó nada más y nada menos todo lo que pudo del lugar donde nosotros vivimos. En primer lugar ingresa una mujer, la cual me pide que le muestre un juguete y me lleva hasta el fondo. Entonces me pregunta precios, me dice que lo baje, que mire. Entonces empieza a distraerme. La cómplice trajo a la vendedora justamente hasta estos pasillos, lejos de donde pueda ser visualizado. ¿Y qué creen? Después ingresa su cómplice y se va por la parte de atrás. Esa cosa que yo no lo pueda ver. Mientras ellos estaban allá, el delincuente ingresó justamente para no ser visualizado. Recorrió absolutamente toda la parte trasera de lo que es la juguetería. Y por estos pasillos sigilosamente llegó hasta su punto, la caja. Cuando logro percibir que había otra persona en la tienda, yo corro a agarrarlo. Me dice yo no soy, la otra persona también se mete. Y bueno, no logré retenerlo y se fue el delincuente. Lo que sí, la ganancia del día, lo que hicimos en el día, la verdad es que es triste porque nosotros solamente somos trabajadores. Todos los negocios en la ciudad del Alto deben estar muy atentos ante la presencia de este tipo de delincuentes y de ser posible contar con este tipo de cámaras de seguridad, sin duda, evitarán que su negocio sea invadido por este tipo. Y atención, nuestros reporteros al día desde la ciudad del Alto nos han enviado estas imágenes. Observe usted, por favor, a esta persona que ingresa con una chalina. Es una de las identificadas de ser también parte o autora del robo en esta juguetería. Pregunta por varios objetos, varios juguetes. La vendedora le explica y ahí ingresa otra persona, un varón, claro, el cómplice o el autor de este robo. Y mire, ingresa hasta la caja mientras que la cómplice está distrayendo a la vendedora, la deja entreabierta, como hemos podido observar, y luego vuelve. Vea usted, así de fácil roba, así de intrépido son. Y mire, abre la caja y saca todo el dinero que puede de la venta del día. Mire usted, saca los billetes, todo lo que puede, se pija un lado al otro para observar si alguien lo está mirando, pero no, él sigue. Porque empieza a sacar los billetes de la caja, tal y como puede observarlo. Mire usted, ahí, de manera descarada, y encima cierra la caja o trata de cerrarla. Ahí es cuando la propietaria o la vendedora se da cuenta de esto y se acerca a este hombre, afortunadamente se da cuenta, no se acerca, intenta sujetarlo, le reclama de la caja, pero él le dice, no, había otra persona, yo acabo de ingresar, había otra persona. Y se hace al desentendido. En ese momento, y ahí se acerca la cómplice, claro, como si no sería parte de este hecho, de este ilícito. Pero ella es la que distrae a la vendedora para que su cómplice ingrese o para que el autor del robo ingrese y robe de forma descarada de la caja de este negocio. Alerta, por favor, a los comerciantes, más en estas fechas se acerca el fin de año y los delincuentes también están a las hechos. Recuerde, si usted tiene alguna denuncia, algún caso, tiene que enviar su material hasta Reporteros al Día, 7670-8585-7670-7004.